Me voy a ir a casa pronto. ¿Tengo que ocuparme de algo antes? Es todo por hoy, señor. ¿Para qué es esto, Pinar? ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Bueno, el señor Ayaz ha querido hacer algunos cambios en su nuevo despacho. ¿Qué estás haciendo? Vaya, Ozan, si has venido. Bueno, pensé que después de todo lo que te dije, no te vería por aquí durante un tiempo. Contesta, ¿qué estás haciendo? Verás, puesto que este sitio está decorado de pena, he hecho algunos cambios para estar más cómodo. Parece que no vas a cederme tu puesto tan fácilmente. Cuando por fin quieras rendirte, estaré aquí, esperando. Ya. No te instales todavía, Ayaz. ¿Sabes por qué? He estado hablando con la Junta. Ninguna de las ventas de acciones fue aprobada, así que la transacción no es válida. Eso no es nada. Lo arreglaré. No, no lo harás. Mírame. Estás en mi territorio y aquí se siguen mis normas. Así que será mejor que te vayas, no tienes nada que hacer. Sin embargo, debería darte las gracias, Ayaz. Ahora sé que tengo un hijo. De nada, hombre, no hay de qué. Vas a aprender muchas cosas de mí, Ossan. ¿Cómo qué? Ten paciencia. Cada cosa a su tiempo. Ya estoy aquí. Y no tengo planeado irme. Veamos quién gana. Sé que perderás tú. Ossan, ¿qué te crees que estás haciendo? No puedes llevarte a Atlas a donde quieras sin preguntarme. ¿Por qué? Atlas también es mi hijo. Ya he perdido demasiado tiempo por tu culpa y no quiero perder ni un minuto más. Ossan, no, Ossan, contrólate, ¿vale? No puedes aparecer en su vida así sin más. Parece que no quieres entenderlo. Es Atlas, es mi hijo, ¿entendido? No voy a esperar más. Así que vas a romper con Chinar. Mi hijo no crecerá con él. Quiero que lo hagas de inmediato. Tú no decides lo que hago ni lo que dejo de hacer. ¿Te parece que soy yo quien toma todas las decisiones? ¿Vas a romper con ese tío, Es... Ossan, ya está, ya voy a divorciarme. Y no porque tú quieras, ya lo había decidido. Muy bien. Leila te ayudará con ello. Y vas a presentar una demanda de paternidad ahora mismo. ¿Has hablado con Leila? ¿Por qué has hablado con ella? ¿Por qué razón? Mira, no necesito ni a Leila ni a nadie. Y para presentar la demanda de paternidad tendrás que divorciarte antes, eso que te quede claro. Porque mi hijo no va a llevar el apellido de un hombre casado, Ossan. No voy a esperar a nada, Esra, así que ahora mismo vas a rellenar los papeles. ¿Y tú te vas a divorciar? Porque no parece que tengas intención alguna de hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Has decidido volver a los brazos de Chala? Ossan, no me mires así. No sería la primera vez que estando enfadado conmigo hicieras algo así. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Por qué iba a estarlo? Chala y tú hacéis buena pareja, la verdad. ¿Qué? ¿Buena pareja? Te voy a decir una cosa. Chala y tú sois iguales, no hay diferencia. Ya no es tan fácil, Esra. Te diría. Muchas cosas, Ossan, pero... sería inútil. ¿Por qué sigues escondiéndote? ¿Eh? ¿Se arregla todo cuando te escondes? ¿Desaparecen todos tus errores? Has malinterpretado el amor, Ossan. Me has roto el corazón muchas veces y solo porque conservas este globo intacto te crees el mejor amante del mundo. Mira. Ya no hay nada más que esconder. Ah, 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 ah Y luego nuestra querida princesita se quedó allí muy dormidita. Muy bien. El A se ha acabado. Es hora de dormir, vamos. No, papá, cuéntame otro. El A, hija, ya no sé cuántos cuentos te he leído, cariño. Duérmete ya. Papá, ¿puedes comprarme uno de esos juguetes que hacen pompas? ¿Un juguete que hace pompas? ¿Qué juguete es ese? Aprietas una cosa y salen pompas por todos lados. ¿Dónde has visto ese juguete? Lo tenía el tío Mert y yo estallé todas las pompas. ¿El tío Mert? ¿Dónde has visto tú al tío Mert? En el parque. ¿En el parque? Mamá me dijo que no te lo contara. No te preocupes, no se lo diré a mamá. ¿Habías visto antes de ese día al tío Mert? Claro que sí. Vale. De acuerdo, te compraré ese juguete, no te preocupes. Pero ahora tienes que dormir. Vamos. Vale. Vale, vamos allá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha hecho leerle todos los cuentos otra vez? Bueno, no todos, pero sí unos cuantos, aunque se ha quedado dormida al final. Le he pedido a Fidan que te hiciera tu plato favorito. ¿Te apetece? Claro que sí. Tiene una pinta deliciosa. Disfruta. Deja que coja un par de copas y te acompaño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!